Para todos los chocorrositos del Perú, con mucho felicidad a los canarios, gracias para el peso de ropa. Yo me pido la mala suerte, me llamo a vacilar a los canarios. Para todos los chocorrositos del Perú, con mucho felicidad a los canarios. Para todos los chocorrositos del Perú, con mucho felicidad a los canarios. Para todos los chocorrositos del Perú. Para todos los chocorrositos del Perú. Para todos los chocorrositos del Perú. ¡Lindas paradas de Mateo! ¡Lindas paradas de Mateo! ¡Lindas paradas de Mateo! ¡Lindas paradas de Mateo! ¡Lindas paradas de Mateo!